Gracias, Daniel. Gracias, es un gusto para Rompecabezas, para nosotros recibir al director de Casinos del Estado, el señor Javier Chá, es por primera vez que llega a Rompecabezas, viene acompañado del coordinador del hipódromo irineo Leguizamo, Luis Machín, tenemos una preguntita linda para hacerle a usted, y el nuevo gerente del casino local, Víctor Pereira, un gusto recibirlos a los tres, bienvenidos. Un gusto para Rompecabezas. Un gusto para Rompecabezas. Tú te acordarás que Javier me contaba, dices, que era muchacho y me venía un corzo del carnaval, y fuiste vos que le hiciste la nota en el corzo carnaval. Y él viene, a ver, al hipódromo, a hacer todo este proyecto que fue el ideólogo de hacer todo este proyecto, la hoja de ruta que yo siempre fue él, que la escribió, que me la dijo, bueno, gordo, esto hay que hacer. Lo hablamos con el intendente, fue el intendente, Javier y yo. Y ahí empezamos a trabajar. Ha sido un puente de comunicación usted para Enciso, sin duda, ¿no? Indudablemente. Yo soy testigo de eso y lo puedo decir públicamente, que Enciso se ha recostado usted, o pocas veces se ha recostado a otros hombres para grandes proyectos, pero se ha recostado mucho usted para que fuera el puente de comunicación con Chá para lograr esto. No cabe duda que usted, de verdad se lo digo honestamente, ha sido un baluarte en esto que se ha conseguido para nuestra ciudad, ¿no? Y bueno, esto, el hipódromo Irineo Parque Leguizamo, nace, el parque le puso Javier, nace, el parque le puso Javier, ¿por qué? Porque tenía que hacer un parque de toda la gente. Y bueno, y así fue que comenzamos a trabajar en este proyecto. Pero el hipódromo, además que eso, es la cantidad de fuentes de trabajo que dan. La gente no sabe lo que es el hipódromo, todos piensan que es por la pasión de uno turfístico, y no es así. O es así, pero es una de las cosas... O yo soy turfístico, turfístico, porque ellos se ríen, o yo soy turfístico o turfista, no sé, entonces ellos se ríen. Porque aparte de tener muy... Se enojaron conmigo porque dije, no, dije caballistas hace poco. ¿Cómo vas a decir eso? Y le digo, bueno, pero si te gustan los caballos, sos caballista. Bueno, y vos podrás creer que ahí comienza todo esto, hace un año y cuatro meses que estoy, estamos trabajando en serio por este proyecto del hipódromo. Yo he logrado todo lo que se propuso, y mira que parece mentira. Gracias a Dios, y cuando nadie creía que esto iba a ser... Cuatro, cinco nomás. Seguro, la satisfacción va a ser grande, me va a poner muy contento cuando pueda vivirlo el 3 de junio que va a venir. Te ganó a todos, machín. No, pero el 3 de junio que viene va a ser homenaje a Julio Fajardo. Nacido en Cardal, ganador estadística en Las Piedras, en Maroña, San Isidro y Palermo. Histórico, floridense, corría con el liquizamos, nacido en Cardal, el 3 de mayo de 1939. Eso de la cabeza de quien salió suya, diga la verdad suya, ¿no? Sí, Julio es un amigo. Medio melancólico para todo. Así me va a hacer. Me dio que yo, ¿no? Sí, Julio es Cardalense. No te olvides que cuando sacamos la ley de la cuenca lechera, que yo era suplente del pájaro, ahí conocimos a Javier, así que hace unos cuantos años. Y Javier fue el que agarró el timón de hablar con toda la bancada del Frente Amplio para levantar la mano y que Florida hoy tiene la ley de la cuenca lechera. Bueno, déjeme ir a Javier, entonces. Javier, a usted se lo visualiza... Usted tiene un rol extraño. ¿Ah, sí? Sí, tiene un rol extraño para los floridenses que gustamos de la ciencia política y nos gusta meternos en los partidos y conocer el andar de cada uno. Bueno, usted es de los directores de este gobierno nacional, con todo respeto lo digo, que más trabaja, parece. Lo veo poco en el escritorio, lo veo siempre yendo, y que va y que viene, y que va hasta la frontera y vuelve, y se va hasta Maroña y viene. Está en constante acercamiento a simples y humildes laburantes, como dice Luis, en esto del hipódromo. ¿No se lo visualiza de traje y corbata detrás de un escritorio? No, no, no me tiro. No, traje y corbata no me tiro. Yo creo que todos trabajamos, pero bueno, capaz sí. Yo tengo una vocación política, pero que está mucho más sujeta justamente a estar en lugar, en la acción, y me gusta estar presente. No me gusta la conducción de las cosas en la lejanía, no soy una persona de escritorio. Siempre mi trayectoria política fue así, y bueno, en lo que tiene que ver con casinos, trato justamente de imprimirle a la gestión un cariño distinto, un estilo distinto, que es justamente recorrer y salir al interior y a todas partes. Esto del turf y los hipódromos también me han dado la posibilidad justamente de cumplir con eso, de estar en el lugar donde se desarrolla la acción, planificar cosas y tratar de hacer cosas. Cuando asumí casinos pensé que esto va a ser una cosa aburrida, esto del juego. Mi pobre madre dijo, ¿en qué te metiste? Pero después le encontramos una vuelta muy apoyado justamente en su momento por el ministro Lorenzo, después con Astori, de hacer de casinos un organismo mucho más vivo, mucho más dinámico y de generar cosas, hacer cosas. Estábamos cambiando toda la estructura de casinos en el interior, estamos casi siempre en obra, teníamos una estructura muy precarizada, muy venida a menos en el interior y teníamos casinos de lujo en Montevideo y en Punta del Este. Dije, bueno, esto no puede ser así, tener algo tan quebrado, tan contradictorio, estamos en el mismo organismo, hay una imagen estatal que sostener, hay un tema de dignidad de lo que es el trabajo y lo que es la explotación comercial y nos propusimos hacer algo mucho más homogéneo, por eso estamos cambiando todos los casinos en el interior y llevándolos justamente a nuevo. En un periodo donde hemos acompasado una cantidad de inversiones muy importantes que se han hecho para mejorar los casinos y sobre todo para mejorar el material de juego, pero acompasado de forma, con una gradualidad y una planificación que ha permitido justamente no tener quiebres financieros, sino al revés, obtener muy buenas ganancias para el Estado uruguayo. Eso se hace con una planificación fuerte, con una organización fuerte, se hace tratando de renovar, pero también se hace creo que yendo a los lugares, hablando con la gente, yendo al casino, viendo qué se trata, observando en cada localidad qué sucede, y bueno, con él, con Víctor, que es el gerente acá, que lo hemos traído justamente para renovar un poco lo que es el casino de Florida, me ha acompañado por muchísimos lugares, y bueno, yo voy personalmente a los locales y elijo yo personalmente los locales para alquilar y donde quiero que estén, y bueno, personalmente soy prácticamente el que junto con él, decimos, acá ve cada cosa que iba a ser la dispersión de factores, la organización de todo el asunto. ¿Usted es astorista? ¿Astorista? Soy, sí, sí, convencido astorista. Asamblea Uruguay. No, no asamblea Uruguay, yo soy de Frente Libre Sereni. ¿De Frente Libre Sereni? No soy de Asamblea Uruguay, pero sí tengo como líder y como principal exponente y referencia política al ministro Daniel Astori. Está bien, no se lo vea usted expuesto políticamente, no es un hombre que ande laburando desde lo electoral con una imagen y una impronta política como el resto de los... Usted está siempre trabajando. Y creo que en lo que me tocó, que es casino del Estado, no hay mucho para exponer políticamente o para hacer de discurso político. En todo caso, yo me he concentrado en hacer en todo... en la referencia política que quiere decidir la gestión. Porque yo pienso que si estamos en el ejecutivo, hay un compromiso central que quiere decir tener una gestión lo más eficiente posible, lo más saludable posible, lo mejor y lo más cristalina que uno puede exhibir. Pero a su vez, a la sociedad va a hacer cosas. Casino me ha dado la oportunidad justamente de poder hacer cosas, hacer que cosas sucedan, hacer cosas buenas para la gente, buenas para el organismo, buenas para el Poder Ejecutivo y para el Gobierno. Y creo que es el estandarte. Yo me dedico a hablar de la gestión, no estoy en la primera línea para estar en la opinión pública, hablando de los temas políticos o en el debate político. Eso ya lo hice cuando era diputado. Ahora me concentro mucho más en lo que tiene que ver con toda la gestión del organismo y los desafíos que me marca el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Y si tiene que volver? Si tengo que volver, estaría encantado. ¿Sí? Sí, bueno, yo qué sé. ¿En el Parlamento trabajaba menos, Javier? El Parlamento es completamente distinto esto, absolutamente distinto. Creo que es un poco más confortable. Y bueno, por lo menos para mí era más confortable, en el sentido que uno arma su propia agenda, la lleva a su ritmo y a su medida, y tiene en todo caso un tipo de estilo político de trabajo que va mucho más asociado al parlamentare, o sea, al hablar, al discutir y al debatir. Acá la cosa es mucho más distinta. Yo no soy director de nada, si vamos en la punidad de lo que hago en esencia de mi trabajo. Yo soy un gerente general. Estoy tan responsable que si se rompió un vidrio de cambiarlo, cómo hacer la planificación estratégica de casinos en los próximos cinco años. Tengo que hacer los presupuestos y las normas que tiene casinos para funcionar, y tengo que agarrar y cambiar la cartelería porque ya está gastada. Tengo que cambiar el fondo de los casinos como que tengo que hacer el plan justamente de la logística de cómo vamos a funcionar en la distribución de máquinas. Es una cosa, es manejar una empresa. Es como estar gerente general de una empresa. Eso es lo que yo hago. Como tenía alguna experiencia empresarial, además estudié y me formé en eso, tuve un aterrizaje menos costoso. Yo creo que es bastante complicado para políticos sin experiencia enfrentarse al desafío enorme y complejo de manejar una gran empresa. Como más o menos tenía cierta experiencia, me pude revolver. Entonces pude hacer las dos cosas, tener una experiencia parlamentar, una experiencia política y una experiencia empresarial. Javier, no lo he visto llegar a Florida como llegan casi todos los directores, un hermoso autonero con la chata gigante, con un chofer, lo he visto manejando su propio vehículo. Yo casi siempre... ¿También en eso es diferente? No sé. Yo, a mí, no sé, cuando asumí el casino, yo asumí un organismo que venía con muchos inconvenientes y muchos conflictos, muchos problemas... Sí, total, lo recuerdo. ...que habían tenido directores en el pasado. Asumí un organismo que venía desprestigiado. Entonces he sido muy cuidadoso y tratado de manejarme con cierto nivel de instrumentos o de herramientas para trabajar, cosa de no ofrecer más flancos débiles y no buscar de ninguna manera perjudicar más lo que era la imagen de casino. Me quita todo tratar de reconstruirla, tratar de acercar el casino a la sociedad y a tratar de acercar un organismo a la sociedad, acercar una gestión para que sea respetada. Para mí también tiene algunos gestos políticos, algunos gestos que tiene que tener el director, su máximo responsable. Yo me muevo, me auto y soy mi propio chofer, casi siempre. Cuando el trayecto es muy largo, me acompaño acá en el amigo, porque si no me vuelvo en la carretera. Son cosas que pasan. Entonces, a veces es bueno ya ir en el auto oficial. A ver, en la corta me muevo en mi auto, manejo yo. Y bueno, tengo algunas cosas que son distintas. No tengo ningún cargo de confianza en mi organismo, ya no tengo ningún cargo político que me acompañe. Soy solito. No tengo tarjetas corporativas, no tengo nada de esas cosas extrañas. Yo me manejo solo. Trabajo con los funcionarios de la línea y bueno, hago lo mejor que puedo. Mis principales asesoras son dos abogadas que son las que despachan expediente conmigo. Una es blanca y la otra es colorada. Y me enteré que eran justamente porque me dijeron que iban a votar en la última elección. Yo repetí en este pedido. Yo me manejo con eso. Entonces, ojalá, capaz me hubiera venido bien tener algún otro tipo de respaldo, sobre todo en estos temas del turf donde hay que moverse mucho. Pero bueno, no me tocó. Y tampoco he querido generar ningún tipo de suplicacia. Ya estando en casinos, uno está en una realidad complicada donde políticamente está expuesto. Ya tuve varias comparecencias del Parlamento para explicar una cantidad de asuntos. No tuve ganas de generar otro tipo de comentarios en mi imagen que no sean las que yo mismo asocio a mi gestión y a mis hechos y a lo que puedo hacer como resultados. Sí, en realidad no lo había escuchado mucho rato. Suena interesante todo lo que dice. Tengo dos preguntas más para hacerle que exceden esa labor turfística suya. O sea, Chá llega a Casinos del Estado por su conocimiento previo del deporte del turf porque ya era un amante del mismo o Javier Chá llega a Casinos del Estado y luego eso es causa de que hoy esté tan cerca del turf. O sea, Chá ya era amante de los caballos porque usted indudablemente tiene un vasto conocimiento sobre esto, ¿no? Sí, cuando chico... Ah, le gustaba de antes. Sí, yo nací en Paisandú y tengo una familia muy humilde en Paisandú que el recreo de fin de semana para sus hijos era llevarlo al hipólogo porque era gratis y había espacio verde donde podíamos jugar y correr. Increíble. Y a partir de ahí fue que, bueno, empezamos a mirar las carreras de caballo y nos empezó a gustar y tenemos toda una barra de amigos que después nos fuimos creciendo en el barrio. Había muy pocas cosas para hacer. Entonces nos íbamos caminando al hipólogo siempre para las carreras de caballo. Es más, tuvimos algún pasaje ahí de participar, trabajar un poco en algunos estudios, etcétera. Hacer de peón. Qué bueno. Y ahí, pero después, bueno, no había dado otra oportunidad. Completé estudios en Paisandú y me fui rápidamente a Montedió a seguir estudiando allá y abandoné el tema. Siempre lo seguí periodísticamente, siempre lo leí, siempre me informé, pero no, no era de ir al hipólogo. Tenía conocimiento así del tema porque es apasionante para mí en el tema, no de la carrera en sí, sino todo lo que tiene que ver con los caballos, la crianza, la historia del caballo, la historia del turf. Entonces me hice bastante conocedor de eso. Pero no, no, no llegué por eso. No, no, no. Cuando yo ingresé, casi no, prácticamente su actuación en el turf era meramente administrativa. Hace la auditoría del hipólogo de Maroñas porque fue mandatado por el contrato de concesión. Pero no tenía ningún desarrollo en el asunto del turf. Entré porque tenía cierta experiencia empresarial y porque políticamente al ministro, que en su momento me dio la oportunidad y me lo pidió. No había mucha gente que quisiera agarrar. Sí, ¿no? La cosa vería muy mal. Cuando me lo pidió, me lo pidió como un favor personal y me pidió que él necesitaba una persona de su estrecha y que es confianza. Y yo era muy amigo del ministro en su momento, el ministro Lorenzo, una gran persona para mí, que me ayudó muchísimo, al cual le debo una gratitud enorme. Me pidió que él necesitaba tener la extrema confianza porque la mano venía complicada. Bueno, mire... Entonces fue ahí que enganché. Quedó claro, quedó claro. Luis, ¿vos te acordás de Alba? Alba, la hermana de mi mamá, la única hermana que tenía mi mamá Olga. Alba Hernández, ¿te acordás de ella? Sí, sí, sí. Era casada con un croupier del casino del Parque Hotel. Del Parque Hotel, sí. Exacto, era. Y yo te estoy hablando hace 35 años atrás y ya había problemas. En casinos había problemas en Uruguay. En el casino del Estado había paros. Este hombre estaba... El tío mío estaba con un juicio enorme. No sé qué. Es verdad lo que ella dice. No sabés que... Arrastraban problemas de hace muchísimos años. Cuando arrancamos con Javier, yo de casino no sé nada porque no conozco nada. Pero sí de Turf y Javier, un apasionado y yo era presidente de las entidades turfísticas del interior. A unar ambas cosas... Que fui por 10 años y votado por votos de aplauso. Yo creo que eso es interesante. Y por eso son los reconocimientos que me han hecho en todo el hipódromo del país. Totalmente. Y con Javier recorrimos del primer al último hipódromo por dos o tres veces antes del proyecto. ¿Por un guay? Sí. Del primero al último. Él, enojado conmigo porque yo manejo a 110. ¿Y él? No, a 100. Y él de repente... Dale, gordo, apúrate un poco más. No te quedes, gordo. Tenemos que llegar porque... Dale, tenemos que llegar. Y allá me esperaba. Y dale. Pero él conoce todo. Y él llegaba y dijo... Vamos, vamos, come un asado. Y él andaba metido en los estufs y andaba hablando con uno y hablando con un peón. Y así fue. Si vos ibas a Melo cuando empezamos a ir con Javier aquellos se te caían las medias. Un desastre. Era puro caballo de reír. Un desastre. No había profesionalismo. Cuando está vivo y salvo el intendente Botana que cuando nos sentamos los tres en la mesa le dice Javier lo primero que va es profesionalizarse y sacar todos los caballos de reír. Digo, Javier, acá nos matan. Había 100 personas. Está que no me deja mentir. No me deja mentir. Y así fue que fuimos a Paisandubia. Y así fue que fuimos a Colonia. Y anduvimos por todos los congresos de Eti. Todos los congresos de Eti que yo presidí. Todos con ata y libro de ata firmado y él estuvo presente en todo. Entonces, por eso es que... Le ganaste a todos. Y bueno, pero yo por comentarios que se hicieron tristes a veces de gente que lamentablemente fueron momentos infelices en la vida. Pero fue así. Clarito. No había problema. Él estuvo presente en todos lados. No querés conflicto, no querés... No, no. O sea, acá somos todos floridenses. Le ganaste a todos, Luis. Trajiste el cine a Florida. Pero vamos todos al mismo casamiento. Vamos todos al mismo cumpleaños. Vamos todos al mismo hospital y vamos todos al mismo velorio. Entonces, pues somos floridenses. Víctor, usted sabe que tengo... Yo también tengo familia por todos lados. Entonces, también conozco y ando. Tengo familia en el Chuy. ¿Usted estuvo en Rocha? Anduve por Rocha, anduve... Digo, más bien por qué lado no me han dado, Fabricio. ¿Sí? Sí, sí, sí. No, pero ¿saben por qué le digo? Cuando ya comenta de los cambios que han hecho, de las estructuras, de los alquileres, la modernización y todo, y en el Chuy, bajo el mandato de Chá, ha habido unos cambios tremendos. El casino se mudó de lugar y está... ¿Usted anduvo cerca ahí? Anduve, anduve, pero no anduve justo en la planificación justo de Chuy. Últimamente estuve en Rocha, que pertenecía, o sea, los dos casinos, La Paloma y Rocha. Rocha fue totalmente hecho casi a nuevo, porque fue un local del banco comercial de Rocha y quedó con una sala estupenda, con todo lo que es la infraestructura, que realmente Javier es lo que hace para que el público se sienta confortado. Y yo me vine, perdón, disculpe, en diciembre, renovando la sala La Paloma total, que hacía más de 50 años que una sala que no se había renovado y que Javier tuvo el gusto también de renovarla a pleno. Y llega a Florida ahora. Llega a Florida. Llega como un hombre fuerte de Chá. Si Chá lo lleva hasta allá y lo trae acá y lo lleva con él y va hasta arriba y abajo, usted se debe sentir respaldado. Sí, pero me hicieron sufrir a mí. ¿Qué? Porque yo le pedí, por favor, Javier, precisar los dos delanteros que tenés y me decían que no, que Vito no venía, que el cine no venía, que el cine no venía, que Vito no venía. Vigieron los dos. Te quiere echar Machín en el fondo, también te debe querer. Y yo también, entonces somos íntimos. Pero la cosa es que transmiten esto, ¿verdad? No, a veces se habla. Yo le hablo de lo que se habla fuera de los corrillos del turf, ¿verdad? Sí, el cine está en Florida porque el capo total es amigo de que lo impulsó, que lo trajera. Entonces, por ahí nace un... Pero yo, Fabricio, te voy a contar una chiquita. Se iba, hablaba el pájaro, hablaba yo, después hablaba el pájaro, el intendente, hablaba el tron, y le digo, quedaban cinco minutos, le digo, Javier, el cine viene por Florida. No es gordo, pará, pará. Yo estoy con la cabeza muy... Pará, pará. Estaba llenito, 300 personas. Y Javier empieza a hablar, y por allá dice, bienvenido a Florida. Yo estaba. Yo estaba. Bueno. Yo estaba. Yo estaba. Hace poco dijo usted, en una conferencia de prensa, esta es la ciudad que mejor me recibe y mejor me trata. Es cierto. Increíble. Yo tengo un gran agradecimiento con Florida y con la gente. Ha sido, tiene unas características increíbles para mi Florida. Yo estuve en... Bueno, en la reconstrucción y apertura de los hipódromos de Melo, Paisandú y Colonia. Nunca había visto tanta expectativa como constituyó acá. El tema de la reconstrucción, la reapertura y la modernización del hipódromo. Y bueno, en la primera reunión nos acompañó una multitud que yo nunca esperé. Una sorpresa barra. Y luego sí, es cierto, hay un trato muy afectuoso, muy cálido con la gente, que hay un ida y vuelta inmediato, genuino y muy amable, que no había visto en otras ciudades. Acá me han tratado muy bien, sí. Luis, se viene el 3 de junio, San Coro. Y se viene, vean, jornada turfística, reaumentada por el CIN, reaumentada por todo esto. Parece que va a explotar el próximo domingo, ¿verdad? Y bueno, el pasado 3 de junio, llovinando, llegamos a tener 12.000, 13.000 personas que tú estuviste este año. Espero que eso supere todo, esta organización, esta idea de Javier de hacer 9, 10 carreras de caballo pura sangre y una gran carrera de cuarto de milla, donde vienen los mejores cuartos de milla del país. La rey de la reta, los mejores rey de la reta del país, pero todo profesional, con chi, profesional, todo. Ahora no viene nadie a correr. ¿Eso es para la fiesta de San Conor? Sí, sí. La imagen va para todo el mundo. Nosotros, las agencias que estén en Francia, donde toman las señales, donde estén, pueden jugar donde sea y el juego viene para Florida. Espectáculo, entrada gratis, juego para niños, gratuitamente, gastronomía, vamos a mejorar porque tenemos que reconocer que el otro día hubieron carencias. Y bueno, de a poco las vamos a ir solucionando. A mí se me dijeron que además de la cantina que ya había, del servicio de barra, hay un gran restaurante. Me han dicho que hay muchas cosas. Sí, sí, ahora vamos a estar haciendo... Tengo gente amiga laburando en eso. Yo soy amigo de esa gente que trabaja ahí, ¿sabías? Ah, sí. Bueno, entonces, fíjate... De toda esa gente que trabaja ahí. De todo, de toda esa barra, están trabajando para hacer un evento gastronómico de bueno porque recibir 14, 15 mil personas no va a ser fácil. Ya la otra vuelta la de Bordeaux, pero este año es más profesional. El año pasado lo hicimos todo con los compañeros de la comisión, lo hicimos a lucha, agarra y tal. Y Javier, que lo dio la mano grande, aportándole los premios, nos consiguió en aquel momento cinco control antidoping. Bueno, ahora no, ahora son todas con control antidoping, todo, con sanidad, todo. No puedo pisar un caballo que no tenga sanidad al hipódromo. O sea, ahora es profesionalismo puro. Puro. Y la imagen nuestra. Yo quiero vivir el 3 de junio hasta que se apaguen las cámaras. Se muere contento, Luis, ¿no? Oh. Le está uno que quiere fibra y... Pero siente que cumplió un sueño, ¿no? Pero mirá, estoy mirando atrás tuyo, la catedral. Yo descubrí y voy al hipódromo. Ver la catedral desde el hipódromo es algo maravilloso. Sí, totalmente. La catedral basílica se hizo hace 130 años, más o menos, como se hizo en la tribuna del hipódromo. ¿Está? Hicimos unos libros que lo hizo el doctor José Monti, de la historia del hipódromo, y se pasó. Y se hicieron 2.000 copias, no sé, y se siguió haciendo. Yo digo, cuando la gente que está de Florida por el mundo y quieran entrar a un canal de Maroña y en las carreras y puedan ver la catedral nuestra de allá arriba, porque esa imagen siempre sale. Es la satisfacción. Sí, pero escúchame, Luis, escúchame, yo lo entiendo. Pero dígame, a ver, usted es concreto un sueño, ¿no? Sí, lógico, gracias a Javier, gracias al Pájaro, gracias a todos los compañeros de Comisión y a todos los floridenses. En la lucha uno no se da cuenta. ¿Usted entiende que puede entrar hoy, en estos tiempos, en la gran historia del Tour de Florida? No, no. La historia se escribió así y tuve el privilegio de vivirlo, pero está, pero a todo esto se llega porque tengo un amigo como Javier Chá, que me apoyó, un amigo como el intendente, claro. Javier es un sanducero, él vive de su paisandú y ama a su paisandú. Pero cuando yo fui presidente de ETI recorrimos todo el país. Y yo era candidato blanco, ¿te acordás? Si vos me dijiste, ¿para qué te metiste en política? Vos seguís siendo blanco. Sí, lógico que sí, pero claro. Porque Chá te ha querido conquistar, pero parece que seguís siendo blanco. No, 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 jamás que se quede en política con Javier. Esa es una pregunta que voy a hacer ahora, Javier. Pero, Víctor, ¿se vienen cambios también? Así como se ha venido cambio en el hipódromo y en el Neu Leguizamo, con esta llegada del cine y la profesionalización de ese lugar, ¿se vienen cambios fuertes en el casino de Florida? Sí, Fabricio, antes que nada te quería aclarar. Lo de tu pariente, tu tío, de la madrina tuya. Que Casino Parque Rodó y Casino Carrasco, junto con Conrad, son casinos de municipios. O sea, Casino Conrad es privado. Y el casino de Carrasco... ¿O siempre fue así? Siempre fue así. Siempre fue así. Por eso. Siempre se nombraron casinos del Estado como que también eran los... Parque Rodó y Carrasco eran del Estado. Son municipales. ¿Municipales tiene razón usted? Son municipales. Esa aclaración la quería hacer para todos los televidentes. Igual queda como antecedente de que no ha sido siempre fácil el tema de los casinos en Uruguay. No, no, no. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo porque soy empleado del año 79, así que... Pero tiene razón, era empleado municipal, Jorge. Tiene razón. Y estos son casinos del Estado-Gobierno Nacional. Gobierno Nacional. Queda claro, está buena la aclaración. Disculpe que... Por favor, Víctor, cuénteme sobre este casino. O tíreme algo de que se viene. Bueno, la palabra la tiene ya ahora, pero yo la tiro brevemente, nada más que se está esperando todo lo que el Ejecutivo se firme, digamos, la recesión de contrato entre ambas partes para que Casino del Estado sea el único, digamos, responsable y gestor de todo lo que es Casino del Estado. Y ahí arranca su trabajo. Y ahí arrancaría... No, siempre está... Obviamente que hay mucho trabajo, pero hoy se arrancaría la impronta de ustedes solamente. Exacto. Hoy por hoy hay directas cosas que no podés manejarlas directamente Casino. Lógico. Tenemos un socio que nos está, digamos, apaleando de algunas cosas. Que hay que respetar. Así que, en ese sentido, qué mejor que Javier te diga hasta dónde vamos con todo lo que es Casino acá. ¿Hasta dónde va Javier? Hasta donde se pueda, ¿no? Todos los días hay un desafío distinto. Siempre con humildad. Estamos los futbolistas trabajando la semana con el apoyo de la familia. Cada domingo una final. Pero, ¿qué podemos esperar? Ah, vamos a esperar una cosa distinta. Bueno, yo me muevo, lo decía muy bien, con Peneila. En mostrar, los traje aquí porque hemos tenido la experiencia ya de varios casinos donde hemos cambiado la gestión. Él habló en Rocha. En Rocha dimos vuelta todos. Hicimos el Chubia nuevo, en la ciudad de Rocha, en Rocha, hicimos la Paloma nueva. Bueno, cambiamos todo. Entonces, como está habituado a ese tipo de cambios, cambios de gestión, cambios organizacionales, lo trato de mover un poco. Y, bueno, como también da una mano en el turf, lo trajimos acá a Florida. Pero, bueno, acá vamos a, en esta primavera, esperamos que vamos a tomar el 100% del control de todos los factores que hacen la explotación comercial. Y vamos a cambiar algunas cosas. Vamos a cambiar todo el parque de máquinas. Todo, 100%. Vamos a tener máquinas nuevas. Vamos a instalar la segunda planta donde está el restaurante. Vamos a instalar una ruleta electrónica. Vamos a... ¿Una ruleta electrónica? Una ruleta electrónica, sí. ¿Se va al restaurante? No, no. Nosotros no, vamos a poner, en vez de un restaurante, un snack bar. Va a ir, pero vamos a también usarla en la segunda planta. Podemos traer más máquinas. Vamos a aumentar el parque de máquinas. A ver, nosotros recibimos un contrato para que tomara el control que ha sido gastado para darle más energía a la explotación. No vamos para atrás, vamos a ir para adelante. Lógico. Vamos a aumentar la cantidad de máquinas. Vamos a poner la ruleta electrónica. Vamos a poner una agencia hípica también allá arriba. ¿La agencia que está en el hipódromo se viene para acá? No, va a haber dos. ¿Va a haber dos? ¿Va a haber dos? ¿Va a haber dos? Vamos a poner también agencia hípica. Y vamos a tratar de... Micrófono. Ah, sí, perdón. Y vamos a tratar justamente de darle a otro tipo de ingredientes. Regimos también a la perdida porque entiende cuál es el ritmo y el tipo de estilo de trabajo que queremos. Nosotros somos, para nosotros, los casinos son un lugar de juego, un lugar de esparcimiento, un lugar de diversión. La gente tiene que sentirse contenta. Para nada nos sirve entrar en el casino y que estén simplemente los ciudadanos apretando el botoncito y mirando cómo gira el rodillo de las máquinas electrónicas. Lo que queremos es que la gente participe un poco más. Así que vamos a mejorar el servicio del cliente. Y en la planta alta, como te comentaba, justamente tenemos un salón hoy que no es del todo productivo, que se había hecho como salón de conferencia. Vamos a ver si lo podemos reconvertir en una sala de eventos. Y vamos a tratar justamente de ese edificio darle vida. Y vamos a la sala de eventos, vamos a tratar de hacer bola de teatro, stand-up. Y vamos a ver si podemos hacer un poco de música y cosas. Y algunas producciones que no se ven comúnmente en Florida, traerlas de Montedio para dar que el casino le brinda a la gente también oportunidades culturales, oportunidades de poder estar en contacto con otro tipo de manifestaciones que le hacen mucho bien y que podemos aportar algo a la ciudad. O sea, lo vamos a traer ahí porque es un tipo que se mete mucho más en la gestión, está más en contacto con la gente. Queremos que el casino esté más presente en algunas manifestaciones populares, lo dirigimos en el carnaval, etc. Vamos a hacer nuestro aporte. Y bueno, estamos ya con la idea de hacer bingos benéficos para algunas instituciones, utilizando justamente esa sala de arriba. Él sabe cómo hacerlo. Y que como tiene toda esa experiencia, también lo quisimos traer acá para dar por lo menos el primer empujón, el envío inicial, de lo que quiere ser la nueva gestión. Tenemos todo ese tipo de posibilidades. Florida es una ciudad que es pequeña, pero que tiene todo un encanto y tiene toda una actividad que nos gustaría implicarnos y meternos mucho más. Y participar más junto a la gente, justamente con el casino, siendo mucho más amigable. Queda claro. Pero antes de irme y la última pregunta que le dejé a Chá para el final. ¿Tengo llamado? Hola, buen día. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pablo Patrón habla. Pablo Patrón, ¿cómo te va? Un gusto recibirte. Bien, y vos estaba mirándote por online. Venía un poquito atrasada la nota. Bueno, para saludar a tu invitado y para capacitar un par de preguntas a Luis. A ver si no se siente medio cansado a veces, que está muy solo, que está llevando todo esto a pulmón. También decirle que siempre de la Junta, de la bancada, se le ha tratado de dar una mano en los que hemos podido, en los que hemos estado con él. A Javier, felicitarlo por sacar este Sistema Integrado Nacional de Turf, que como en varias notas lo escuché hoy en la mañana y junto contigo también, hay gente que no le da la importancia que se merece, que de ahí es donde salen los trabajos para la gente que más lo necesita. También para vos, felicitarte de tenerlos ahí en el programa, el nuevo gerente también de Casino, que tengo el gusto de conocerlo y me parece una gran persona. Y como lo hacen ellos, invitar a toda la ciudadanía de Florida a juntarlo, a mancomunarlo en el esfuerzo para tratar de llevar esto que es el Turf, que no pensemos que es una timba, como tú lo dijiste, que tienen muchos familiares y son arraigados al barrio, Fabrillo, y que vean esto como un impulso de trabajo genuino para Florida. Y esa pregunta que te hice, Fabricio, muchas gracias por darme aire, a Luis, a ver si en algún momento no se siente medio solo. Gracias por estar, amigo. Bueno, Pablo sabe que yo voy de lunes a lunes al hipódromo, y que estoy ocho menos cuarto, siete y media, y los días de miércoles a domingo me vengo a verse nueve y media a día de la noche, con la agencia, que todos me decían que no iba a andar la agencia, y la agencia en el hipódromo anda muy bien. ¿También te dijeron eso? Sí, también la agencia que no podía ir, que no iba a ir más allá arriba, y sin embargo va la gente y se juega algo de loco. No se preocupe. Pero no se preocupe. ¿Está bien porque está esa agencia adentro? Sí, está linda. Qué lindo. Pero te iba a hacer una mención, que justo cuando vos me ibas a hacer una pregunta, que justo llamó Pablo. Sí, yo te iba a hacer preguntas sobre el domingo. Pero yo te iba a hacer algo, que la Junta Departamental de Florida, cuando yo arranco con este proyecto, fue la primera Junta Departamental de Florida, fue la primera Junta Departamental que nombró al hipódromo Parker y Neoliquizamo, y la actividad hípica de interés departamental, fue la primera. Florida se constituye hoy en ser la primera intendencia de la historia del país en administrar la urgencia. Bueno, ahí estás alabando en CISO, en cierta forma. ¿Eh? Ahí estás alabando en CISO y alabando a cada nacionalista que muchos están en la Junta. No, no, yo no... No, no, o sea, a mí cuando se votó esto, votaron a gente frente amplio, muchos amigos, un descolorado y todo. Pero ahora no te enojarás con la Junta dentro de pocos días. ¿Y por qué? La estás alabando mucho. No, no, pero... ¿Y no te enojarás con ella dentro de pocos días? No, que me enojarás. Que me han dicho que algunos no van a votar el... Pero cada uno sabe lo que tiene que votar o no votar, yo no le voy a andar diciendo nada. Ya sé, pero no te enojarás un poquito eso, no. No, no te enojarás. Si me votan, me votan. ¿Cree que yo te digo una cosa? El orgullo, la satisfacción fue cuando se votó la industria, el hipódromo y la industria de interés departamental, que todos los ediles blancos, colorados y frente amplistas... Pero obviamente que la copa del interior tuya fue cuando Chá dijo el sistema nacional integrado del TUB llega a Florida. Ya es de Florida, ahí ya saliste campeón. Esa fue... Ahora, yo pregunto... Sí. Yo he comentado acá, a mí me da la sensación de que se crean tantas cosas en esta ciudad políticamente, es tan abierta, con abanicos tan abiertos, que me parece que hoy nombrar a Machín coordinador como un cargo político real del hipódromo es lo más merecedor, pero yo no voy a meterme en la boca de nadie, pero digo, si eso no sale, ¿te bajonea, te cambia la forma de que cambie el camino? No, no, ¿qué me va a cambiar la... no, en absoluto? ¿Querés que yo te dé una cosa? Para cualquier floridense estar en el Salón de Honor, cuando presentamos y se firmó el CIN, es un orgullo para nosotros los floridenses. A vos te tocó estar al frente. A mí me tocó estar en la mesa con Javier, con Chá, con Enciso, con Chacho, con Macarena, tal. Y yo cuando levanté, y que me emocioné, y digo, ¿cómo se pueden hacer entre... en este país, a veces tanta disputa, que vos recién lo hablabas, política, decías, porque él no anda, no es la barrera, la tropa delante de la política. Nombrar, ¿cómo se pueden hacer políticas de Estado? Porque la inteligencia nuestra es blanca. Javier es un hombre frente amplista. Ah, ya me llevaste a eso, que era la última pregunta. Sí, bueno, te la adelanté. Ya me llevaste el campo. Pero aparte de todo eso, son políticas de Estado. Acá tienen que ir todos los ediles frente amplista, acompañar a Javier, todos los ediles colorados. ¿No van? No sé. ¿No van? Yo no, yo no, a todos, ojalá vayan todos. Pero programen, ¿lo han visto o no? No sé, te puedo decir que Martín Latorraca, Pacheiro, yo qué sé. Creo cuatro. Que son los que conozco, cuatro o cinco, sí. Que son los que conozco. Son más del sector de él. ¿Seguro? No, pero que vayan todos, y esto es de todo. ¿Por qué yo dije, y siempre digo, el hipódromo Parker y el Ineo Leguizama en la entrada es libre? ¿Por qué? Porque tiene que venir el millonario más grande de Florida hasta el humilde más grande de Florida. Está bien, Javier. Sin pagar entrada. No ha sentido usted, no ha tenido esa sensación. Nadie le ha dicho de su propia coalición. Javier, con esto le estás dando para adelante políticamente y socialmente a Carlos, que además en CISO se tira a nivel nacional con Dale Uruguay. Esto no es darle oxígeno, Carlos, vamos arriba. Claro que me lo han dicho, sí, sí. ¿Se lo han dicho? No, pero me lo han dicho, no solo acá, también en Melo, que la Intendencia es Blanca, aquí en Colonia con la Intendencia es Blanca. Y vos estás trabajando con los blancos, ¿qué te pasa a veces? Estás medio loquito, ¿no? No. Se lo han dicho, Javier, eso es claro. Sí, por supuesto. Mire usted, no sabía. No, me lo han dicho, y bueno, la verdad, también hay discusiones internas, a ver qué conviene hacer. No, bueno, cuestiones de la gestión de casinos, que en algunas cosas hay compañeros que les gusta más, hay otros que les gusta menos. Bueno, otros acompañan, otros no acompañan, yo qué sé. Acá me acompañan más que en País Andú, donde yo soy. Me acompañan mucho menos, pero bueno. El tema es así. Yo quiero decirte una cosa que va vinculada a esto, que te decía un poco patrón, y que vale mucho la pena conocerlo. Lo que pasa es que Uruguay es el país que tiene más caballos en su relación con habitantes en toda Latinoamérica. Uruguay es el país que tiene más propietarios de caballos en relación a su población en toda Latinoamérica. Sabía. Sí. Que tiene el turf más popular de todos. Yo siempre dije y cerré una vez un discurso allá en Maroña diciendo que mi tranquilidad moral, mi paz espiritual de trabajar por esto, que son los hipódromos y el turf y la industria hípica, estaba justamente en otros países, en Francia Inglaterale se llamaban el deporte de los reyes, el deporte de los príncipes. Acá me queda a mí la absoluta tranquilidad moral y espiritual como hombre de izquierda, que este es el turf, la industria del turf, es trabajo y alegría para el pueblo. Es el pueblo. Es la gente humilde. La gente común y corriente. Es al revés que allá. Justamente. Es de los plebeillos, no de los reyes. Es muy particular. Y esto va e inaugura lo que te quería plantear, que era, acá hemos tenido una historia de la mano del caballo, pero en su momento también le dimos la espalda, porque la gente a veces lee o conoce del turf es una postal muy incompleta, una fotografía completamente falsa, o por lo menos que no lo explica bien al fenómeno, que confunde que son carreritas de caballo y apuestas. Es el lugar donde desde 200 o 300 tipos se van a despuntar el vicio. La postal tanguera esa, donde está el cafillo, los boletos y las mujeres. No, no. Nada más lejano. El turf es que es familia. Familia que vibra y siente lo que es su relación con el caballo. El turf, antes que nada, es una industria que es buena para el país. El turf, antes que nada, es una industria que moviliza en su Producto Bruto Interno 120 millones de dólares por año, sostenidos y generados en base a algo muy particular que solo el turf puede explicar, que es la pasión. Acá nadie gana plata. Prácticamente todo el mundo, todos perdemos, todos ponemos. Es muy caro producir un caballo de carrera. Es caro comprarlo, es caro mantenerlo. Y sin embargo acá despierta pasión, despierta una locura. Y toda la familia está pendiente de ese otro integrante de la familia que es el caballito, que corre de vez en cuando y que casi siempre pierde. Gana muy pocas veces y uno va completamente a pérdidas. Pero lo hace voluntariamente y con todo el gusto. Y esa pasión y ese gusto inaugura un circuito, un sistema productivo económico que le da trabajo a más de 8.000 personas en mi país. Medido como industria, es una de las más importantes que hay. Como justamente industria que brinda oportunidades de empleo a quienes, a los ciudadanos más humildes, a los más pobres de mi país. Porque acá justamente tiene la particularidad que no se necesita ninguna calificación educativa como para poder trabajar con caballos. Es todo manual y es un oficio que se aprende sin necesidad de la educación formal. Es el que da acogida a los desertores del campo que van a la ciudad. Justamente son los que pueblan todos los estudios de Maroñas y de Las Piedras. Un hipódromo, para mi fuerza política, para todos los que quieran verme, para el Frente Amplio, para todos los políticos que puedan escucharme, es lo que uno quiere hacer. Puede ser unas hectáreas improductivas donde van algunos caballos y van algunos a apostar. O puede ser un parque de la ciudad y un lugar de inclusión social como solo el modelo hipódromo que nosotros tenemos y que queremos replicar como lo que tenemos en Las Piedras y Maroñas. En Maroñas, en el hipódromo de Maroñas, está la policlínica que tiene más visita en todo Montedeo. Insertos dentro del hipódromo de Maroñas. En el hipódromo de Las Piedras tenemos escuelas de choque y variadores para todos, con internado. ¿De acuerdo? Hay un centro cultural. En Maroñas trabajan por día más de 1.500 personas porque entran 500 caballos a variar. En Maroñas tenemos un gimnasio, ¿de acuerdo? Conocados a las drogas, donde van a hacer boxeo y van a ejercitarse todos los adolescentes de un liceo que cae ahí al frente que es un liceo que tenía problemas de conducta. Había problemas. Bueno, le fausemos todo eso. En Maroñas tenemos todo un circuito abierto a hacer equinoterapia, a hacer una cantidad de cosas. Eso es un modelo hipódromo. No es donde va la gente a mucherse, a apostar y a tirar la plata. Es un centro de la ciudad, un parque que le brinda servicios a la comunidad y que está abierto para que veamos la superficie de esta cadena productiva que es el espectáculo hípico de la carrera. Pero por detrás de ese fenómeno... Lo que genera es tremendo. Todo lo que genera es tremendo. Desde que el caballo nace en un aras. Un aras en el establecimiento de cría de caballos. Es costosísimo. Sí, total. Criar caballos, el caballo es un animal muy delicado. Lleva muchísimo dinero y le da empleo a muchísima gente. Pero además se vincula en distintos oficios. Tiene que estar el ingeniero agrónomo que es el que va a determinar las pasturas y los granos que se van a plantar para alimentar a los caballos. Las barracas que venden todos los materiales para hacer todos los potreros. ¿De acuerdo? Y tiene que estar... Vive el peón y su familia en los aras. Porque también los aras tratan de que la gente quede ahí viva. Al cuidado. A cualquier hora hay que estar. A cualquier hora hay que estar viendo qué es lo que necesita el caballo, que es un animal muy delicado y necesita muchísimo cuidado. A partir de ese momento hay todo un circuito productivo donde hay múltiples agentes que tienen que nutren todo lo que es el entramado económico y social de un movimiento social que se llama la Ípica de mi país que tiene más de 50.000 personas. En eso, en ese movimiento social que por supuesto no es tradicional no es el movimiento de los trabajadores no es el movimiento donde está habituado a trabajar el Frente Amplio y mi partido y mi gobierno en eso también hay muchísima gente que trabaja porque lo más importante que tiene ese movimiento social es que los más numerosos y el componente humano mayor son gente muy pobre. Por lo que vale la pena trabajar. Para eso trabajamos, ¿no? Bien, Javier, ahora escúcheme. Fue algo así. ¿Cómo explicarle? Como un pequeño libro para mí que tengo poco conocimiento y me convence esto y yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Yo le diría más que hay pocos dirigentes políticos de esta ciudad, muy pocos, muy poquitos contados con libros de una mano que conocen la verdadera vida del trabajador del hipódromo de Florida. ¿Está bien? Donde yo tengo más que varios amigos adentro trabajando allí. Hay muy pocos políticos de Florida que conocen como estaban hasta hace poquito tiempo los baños del hipódromo donde ellos allí viven. Muy pocos conocen. O donde caían las aguas hervidas donde ellos habitan allí. Hablemos claro que es así. Ahora, yo siento que usted con sus expresiones le está diciendo a su propia coalición, al Frente Amplio, le está diciendo escuchen y atiendan porque desconocen una realidad. ¿Se siente golpeado un poco como mirado demasiado, como que lo cuestionan mucho dentro de su propia coalición por un trabajo que usted hace de esta forma? Cuando dice atiendan, miren, me escuchen, ¿qué es esto? Le hablo a mi propio partido, pero le hablo en general a la sociedad, ¿no? Que tiene esa visión deformada y que, bueno, que nosotros no... Los que conocemos por dentro el fenómeno y estamos en contacto con la cantidad de gente humilde que trabaja de esto, bueno, nos duele un poco que confundan esto con la apuesta. Como sucedió en Argentina, dicen que vamos a quitar los subsidios, todo, porque esto es un juego. ¿Qué juego? Acá no se juega con nadie, con los pobres no se juega. Con la gente que come y vive de esto, eso no es un juego, eso no es una apuesta, eso es una realidad humana, esencial. Y, bueno, a mí me tocó surgir y estar en un barrio humilde y sé cómo es la cosa. Y cada oportunidad laboral vale oro. Machín tenía un sueño que era entrar al cine, etcétera. Yo tengo otro de Florida. Yo quiero 200 caballos viviendo adentro del hipódromo. 200 caballos. Para generar ese trabajo. Porque sé que si hay 200 caballos van a 150 personas trabajando. Quiero cumplir el sueño que prácticamente cumplí en Paisandú, donde hay 200 caballos adentro del hipódromo y en un barrio que es una zona de emergencia ha renacido a través de lo que es la actividad del hipódromo. Donde hay 150 puestos de trabajo que están todos los días y a partir de eso se hizo un círculo virtuoso. La Intendencia invirtió, invirtió casi los estados. Ahora se bituminizó todo el hipódromo y seguimos con fondos a partir de lo que fue y lo que generó la actividad del hipódromo bituminizando las calles del barrio. Y tratando de mejorar todo lo que son los servicios del barrio. Yo quiero eso para Florida. Hay una parte esencial. Acá tienen la suerte de tener el hipódromo bastante metido dentro de la ciudad. En otros lugares afuera es más difícil, más complicado. Y bueno, acá se ha ido generando el hipódromo, toda la obra esa muy buena que hicieron de la piscina municipal y todo ese entorno. Se ha ido generando un clima, una atmósfera, una zona de mucho más nivel de atención a la gente y a sus necesidades. Bueno, la idea es completarla. Usen el hipódromo. Son una cantidad de hectáreas verdes, hay campo, para hacer qué y para poner servicios para la comunidad. Totalmente. Absolutamente. Para poner eso como un parque de la ciudad al servicio de la gente. No para encerrarse y mirar carreritas y apostar. No, eso es un modelo perimido, un modelo que va del tiempo ñaupa que iba de la mano de algunos que fumaban a mano y tenían caballos para despuntar su propio ego. Somos todos bienvenidos. Todos somos bienvenidos. Y que son necesarios. Y todos son necesarios. Pero lo más necesario justamente es que la comunidad se apropie del hipódromo, lo tome como propio, lo cuide, no lo vandalice, no rompa las cosas. ¿Por qué? Porque en realidad ese hipódromo lo que va a servir es para el trabajo de la gente, que es lo más importante y el centro de la gestión y el centro de los objetivos que tenemos como Estado. Si no que iba a ser casino, que iba a ser la institución del Estado en la carrera de caballo. No íbamos a ver el pelo el que ganó. No, lo que nos importa es el fenómeno social y el impacto social. ¿Cómo medimos nosotros el destino de los recursos que ponemos para premio? ¿Medimos en cuánto impactó y cómo mejoró económicamente? No, lo medimos en la rentabilidad que importa, en la rentabilidad social. ¿Cuántos puestos generamos? ¿Cómo mejoramos la calidad del entorno? El Uruguay ya sabe y mi fuerza política lo sabe perfectamente, pero lo tiene que saber toda la gente, cuáles son los impactos desfavorables cuando el hipódromo se cierra, como sucedió en mi Montevideo, donde he pasado la mayor parte de mi vida, como un barrio de obreros y trabajadores se transformó en Forapache, una zona roja donde había que entrar con una ametralladora, ¿está? Y se transformó en un centro de venta de droga y lo que cuesta luego, lo que cuesta luego, que todo se arruinó, cuesta muchísimo dinero, muchísimo trabajo y muchísimo tiempo restaurar y recuperar lo que se arruinó. Bueno, esas son las cosas que nos tienen que dar elecciones muy fuertes. Nosotros no estábamos acá, Chá no está haciendo carrerita de caballos por el interior, Chá está viendo qué puede aportar desde el organismo que le tocó para mejorar las oportunidades de la gente y mejorar su calidad de vida, que es el centro y el objetivo es tener cualquier fuerza política en mi país. No había tenido la oportunidad de escucharlo nunca, Chá. Nunca así tan, Y vos fijate que también ahora en el hipódromo allí en los 800 finales, donde está el cartel de los 800, el doctor Arielito Pizano está tratando de hacer la policlínica. ¿Qué va a quedar? Porque ¿qué pasa? La policlínica en el barrio de Florida Blanca quedó chica. Y Arielito Pizano quiere hacer la policlínica ahí. Acá no solo preguntamos, acá hacemos primos de opinión, estoy de acuerdo en un todo, absoluto. Volví a reiterar que Pizano quiere hacer la policlínica ahí en los 800 del hipódromo, pegado al hogar de ancianos. Imponente. Entonces, ¿cuántas cosas? Invitar a gente para el 3 de junio así nos vamos que ya me acaba de decir en su última palabra, ya está, voy a ir a almorzar. Víctor también quiere ir a almorzar. El 3 de junio lo esperamos de puertas abiertas. ¿De qué hora son las carreras? ¿Cuántas hay? Va a comenzar a las 11 de la mañana una carrera de exhibición que no va televisada esa carrera de cuartos de milla, una exhibición, porque yo sigo soñando para adelante. Cuartos de milla exhibición. Después va a haber la gran carrera de cuartos de milla. Queda claro, pero a las 11. A las 11 comenzarían el tablo de carreras. Sí, después más o menos a las 12 comenzarían las carreras y ahí sí van todas televisadas para Uruguay y el mundo y las apuesta Uruguay y el mundo. ¿Hasta las 4 o las 5 me dijeron? Hasta 4 y media donde va a ser el cierre Gran Premio 3 de junio como siempre, una carrera importante sobre 1.400 metros. Va a haber juego, después va a estar la gran carrera de cuartos de milla con los mejores ligeros de cuartos de milla del país, 402 metros. También abriendo el abanico como bien decía el director, Javier. También va a haber una carrera de la reta donde vienen los mejores ligeros con todos los papelitos al día y van a haber muchos además. Pero además va a haber espectáculo, va a haber juegos inflables para niños totalmente gratis, va a haber buen servicio gastronómico y bueno, no sé dónde vamos a meter tanta gente como fue el año pasado. Y bueno, y esperamos a todos. Se va a emocionar el próximo tiempo. Y el 3 de junio yo espero que lo haga un día lindo y que bueno, y cristalino como es este tour moderno. Porque vos, yo me gustaría, vos, cualquier periodista, cualquier integrante, venga y me diga, Machín, ¿cuánto se jugó? Se va a apretar un botón, sale el papel automáticamente. Ese salta casino, salta la intendencia y salta todo. Pero en un segundo se aprieta un botón y ya está. Más cristalino. El próximo domingo vamos a estar en vivo allá y vamos a culminar con usted. Pero más cristalino que eso no hay nada, viste, y bueno, y ya te digo, el espectáculo va a estar, va a estar los juegos inflables para los niños para que se diviertan, gastronómico. Y te da el tiempo para ver la última carrera y llegar hasta la capilla para recibir al santo cuando ingrese de nuevo hacia la capilla porque va a llegar ahí cinco y media, o sea que tiene tiempo de ver la carrera y venir. No te olvides que nosotros seguimos con la gran serie de campeones de Maroña porque vamos intercalados. Van intercalados. No te olvides que de las dos reuniones más grandes de Maroña es el 6 de enero y esta gran premio que se reparten 300, 400 mil dólares. Sí, totalmente, totalmente. Nadie pensaba que Florida iba a estar y el director dijo, no, la gran fiesta de Florida tiene que estar. Gracias por venir. Viste, no, le agradezco soy yo y un abrazo y un saludo a todos. Pedro te está mirando. No, está loco. Es amigo de mi papá. Javier, un gusto tenerlo de verdad y gracias por el tiempo que dispuso. Muy linda la charla y estupenda la nota. Te dejo buena oportunidad. Sí, gracias. Va online. Lo subimos al portal y queda subida. Un beso grande a Pedro. Víctor, un gusto y a su orden. La puerta aquí está abierta, de verdad, para todo el mundo. Gracias. Y también para usted. ¿Qué pasa? Saludos, por favor, un gran abrazo, un beso de siempre a la familia Salomones. Bueno, son un gran espaldo y un gran apoyo para mí y toda la tarea que seamos adelante. nos sumamos para el saludo para Pablo también, fuertemente, para Cachete. Y Pablo y el bicho, ¿no? ¿Sabías que le decíamos así, no? ¿Nunca te dijo eso? No, no, no le digo. Ah, decile cuando esté que la oreja manda, decile que te manda saludos de la oreja, Cachete. Así le decíamos nosotros. Bueno, está debiendo la visita ahí, ¿no? Sí, le está debiendo la visita, hace rato largo ya estamos viendo la visita. Cachete. No, no se olvide ya, Cachete. Muy bien, Cachete. Gracias por venir. Por favor, nos reencontramos mañana en Rompecabezas, continúa el informativo del mediodía, hoy tenés tercer tiempo el espectáculo deportivo, tenés la misa en vivo desde la capilla de San Cono también a las 7 de la tarde, estamos en todos lados, que pasen bien, chau. El hombre se hizo siempre